A continuación, Salud Dental. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola amigos televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa de Salud Dental. Soy Daniela Castillo, soy especialista en ortodoncia y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que quizá parece mágico y sorprendente que es la ortodoncia sin brackets. Es decir, mover dientes sin estos aparatos, sin estos fierros, frenos, metales, alambres que como ustedes lo conocen y lo han visto. Y esto se va a lograr mediante una técnica que utiliza alineadores estéticos que son una secuencia la cual va moviendo el diente de acuerdo al objetivo final que deseemos llegar. El número de alineadores va a depender del tipo de paciente, del tipo de caso. Por ejemplo, un paciente que acabó su ortodoncia y un diente se le movió un poquito y dice, no, brackets otra vez solo por este pequeño cambio que quiero, no, no merita. O ya que perece usar brackets de nuevo, pues ahora tienes la opción de alineadores estéticos y mientras más sencillo es el problema a resolver, el precio es mucho menor y también el tiempo es más corto. O sea, yo tengo pacientes que han utilizado después de sus brackets porque algo pasó o no quedó bien algún diente y quieren mejorarlo y prácticamente se han comido sus alineadores en cuatro semanas, que es un mes. En estos casos pequeños han terminado su tratamiento. Entonces es una alternativa súper linda, súper chévere y es lo mejor en tecnología que hay ahora en cuestión de ortodoncia y de movimiento dentario. Para todos aquellos que se han basado en la excusa de que no quiero llevar brackets porque se me ve, yo ya estoy grande, qué vergüenza, ¿qué dirán? Yo con fierros, con metales en la boca ya no, por mi trabajo no puedo, no me sentiría bien. Pues ahora ya no tienen excusa, tenemos ya esta opción invisible. Son totalmente transparentes, es imperceptible. Ni yo me puedo dar cuenta si alguien está con esos alineadores utilizándolos. Y una de las ventajas es que si es que tienen, por decir, un matrimonio, un cumpleaños, una entrevista, se lo retiran, van a su entrevista y luego lo siguen utilizando. Entonces tiene esa ayudita para que ustedes puedan manejarlo. Obviamente si es que no lo usan, el movimiento no se va a hacer tan rápido y depende 100% casi de la colaboración del paciente. Para comenzar un poquito hablándoles de la ortodoncia y de cómo era en la antigüedad, para que comparen con esta tecnología que existe ahora, porque ahora ya no solo hay esos alineadores, sino que también hay brackets estéticos que se ajustan a sus exigencias estéticas y también a su bolsillo. O sea, ya no hay una excusa para que digan ¡Ay no! ¡Qué pereza! ¡Se me va a ver! ¡Me va a doler! Ahora ya hay esa alternativa que es menos dolorosa, más corta en tiempo y también invisible y altamente estética. Entonces ya no hay razón por la cual vamos a tener que esconder nuestra sonrisa, de ser siempre serios, de no lucir nuestros dientes y de tener esta inseguridad de lo que es nuestra sonrisa, de nuestra boquita cuando queremos sonreír. Vamos a ir a la primera imagen en donde pueden observar cómo eran los brackets cuando no existía la pega de brackets, es decir en 1900. Estos eran sujetados con unos arquitos que se colocaban en el diente a presión y se los jalaba con arco similar a la técnica que hay hoy en día. Y vemos finalmente cómo llegamos ya a lo que es el bracket, este pequeño cuadradito que ya se va a pegar, ya existe una adhesión del bracket al diente sin tener que usar esta otra técnica más invasiva. Vamos a otra imagen. Vamos a la siguiente imagen donde también podemos observar cómo ha ido evolucionando de 1900 a 1800. Vean estas técnicas antiguas. Vemos a un paciente con un aparto extraoral. Vemos otro aparato en el cual se amarraba a los dientes a un arco con un alambre de acero. Eran súper, súper dolorosos, súper invasivos. Y a pesar de esto la gente lo utilizaba porque quería tener una estética y una sonrisa bonita. No es que la estética llegó en este año o hace dos años, sino que ya desde 1800 vemos cómo ya existían este tipo de opciones para ya mejorar la salud y la estética dentaria. Vamos a ver otra imagen. Y en la primera imagen estos restos se encontraron en civilizaciones antiguas. No les hablo de 1800, sino de ya civilizaciones egipcias, romanas, donde ya ellos si perdían un diente buscaban una alternativa para devolverles las piezas dentarias. O sea, ellos ya no querían verse con huecos negros, con piezas que les falten. Ya querían una belleza. No es algo nuevo, como les digo, esto ya viene desde civilizaciones antiguas. Y también vemos el arco que les decía anteriormente que se amarraba los dientes a este arco metálico y se iba jalando los dientes. Era una técnica súper dolorosa, súper molestosa, pero que ya las personas al buscar una estética ya tenían que someterse a tratamientos de este tipo. Ya no es que ellos permitían que les falte un diente. Por eso es que ahora con la técnica de implantes, por ejemplo, ustedes pueden devolver esa pieza que perdieron y ya no tener ese huequito negro cuando sonríen en la parte de atrás o que para comer no tienen por dónde. Y hay muchas alternativas para solucionar esto. Entonces ya no debería haber personas sin dientes o que tengan una sonrisa fea, que les dé miedo sonreír, que no puedan comer las cosas que les gusta, porque ya hay muchas opciones, desde la más económica hasta la más costosa, la más notoria como brackets, digamos, metálicos, hasta la invisible. Entonces ya deberíamos ir mejorando esto y buscar una alternativa para volver a sonreír, volver a masticar, volver a comer todo lo que nos gusta. Vamos a ir con otra imagen donde les voy a enseñar los tipos de aparatos de ortodoncia que se utilizan actualmente. Como de las que vieron antes, se llegó a estos nuevos. Entonces vean los brackets metálicos. Los dialados son los estéticos de zafiro, que son los más bonitos, los más estéticos. Al otro lado tenemos ya los brackets que no llevan ligas ni alambre para sujetarlos, sino que ya tienen unas compuertas, la cual ya no necesita un ajuste, sino que solito el bracket los sujeta. Entonces es una técnica moderna que acorta los tiempos de tratamiento, alarga las visitas que van con el ortodoncista. Entonces es una técnica mucho más rápida y también moderna. Vamos a ir con otra imagen y aquí ya vamos a comparar las técnicas invisibles. Vemos aquí brackets que se colocan por detrás de los dientes, no se ven. Entonces es una opción para aquellos que no quieren por delante, por el trabajo, por cualquier circunstancia, no quieren que se den cuenta. Yo tengo pacientes que se han colocado y me dicen, nadie en mi casa dio cuenta, ni mi esposa, ni mis hijos, y acabó su tratamiento de ortodoncia lingual. Y finalmente vamos al que les voy a empezar a hablar hoy, que son los alineadores estéticos. El que yo utilizo es Invisalign, es el que ha estado más tiempo, digamos, en el mercado. Fueron los primeros en crear estos alineadores, los que se inventaron esta técnica y son los que actualmente utilizo yo. Entonces vemos que son alineadores estéticos, son transparentes. Uno se los va colocando y se va intercambiando alineadores hasta llegar a la mordida y la posición ideal de los dientes. Para todos los que están ahorita ya pensándolos, están un poco animando, quieren mejorar su sonrisa, y se dicen, ay, qué maravillo, ahora sí, ya sin braques, yo sí me voy a colocar esos alineadores maravillosos. Les voy a explicar cómo es el procedimiento. Ustedes, bueno, tienen que generar una cita de evaluación. Ahí yo les diré, sí, tu tratamiento podría estar dentro de este paquete o de este paquete. Sin embargo, se necesita hacer un escaneado de la boquita en tercera dimensión. Y en una computadora yo voy a ir moviendo todos los dientes de los pacientes antes de llegar a la posición ideal. Entonces, si tengo un diente que está arriba, abajo, yo le voy moviendo, le voy dando la vuelta. Y hago todos los procedimientos para que tenga la mordida ideal. Además de eso, se necesitan radiografías. Siempre van a tener que ver cómo están los dientes en el hueso, la posición en la que quiero que terminen, el espacio que tengo para realizar esto. Y también las fotografías, que es esencial. Yo no puedo poner brackets sin ver una foto de un paciente. Porque si es que yo no sé cómo sonríe, quizá yo les dejo los dientes muy arriba, muy abajo, o cuando sonríe se les ve los dientes de abajo. Entonces, yo tengo que saber la sonrisa del paciente. Incluso puedo hacer hasta un video del paciente hablando, porque no sé si han visto, o capaz ustedes mismos, cuando hablan, no se les ve los dientes. Y eso es algo que no es estético. Entonces, que ya van a utilizar un aparato, ya sea ortodoncia, con brackets o con alineadores, tenemos que mejorar esto. Y tenemos que bajar hasta los dientes para que se les pueda ver cuando sonríen, cuando hablan, o en una posición de reposo. Entonces, con todos estos elementos, yo hago el diagnóstico, que es una planificación ya digital. Ya en este tipo de tratamiento no se utilizan los moldes, que antiguamente, si se acuerdan, se ponía, o que también se utiliza hasta ahora, pero para esta técnica no. Pero se colocan una pasta y se toma un molde. En este caso, ya solo es un escáner, una fotografía de los dientes, y a partir de eso, yo muevo todo, hasta lograr la mordida ideal. Después de esto, yo me reúno otra vez con el paciente. Entonces, vamos a ver en esta imagen, este es el escáner, y se obtiene una imagen como la número 2 que vemos en pantalla. Entonces, yo con el paciente me reúno una vez más y le digo, mira, este es tus dientes antes y esto es los movimientos hasta llegar a la posición ideal. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? O el paciente dirá, ¿saben qué? Este diente me molesta, le veo que sigue salido, metámosle. Yo, ok, lo meto más. Si me dice, este diente no me gusta, nunca me ha gustado, diga cómo está, metámosle otro poco más hasta llegar a estar de acuerdo entre los dos. Una vez que el paciente me da el sí, yo ya mando a hacer sus alineadores. Eso no se hace aquí en Ecuador, esta empresa es Estados Unidos y después de unos meses me va a llegar a mí el paquete con todos los alineadores que el paciente va a ocupar. Vamos a ir a otra imagen. Aquí vemos, esta es una imagen de lo que es el panel de tratamiento del paciente. Entonces aquí, si yo veo que el diente sigue salido, le subo, le bajo, puedo ver qué tan fuerte está la mordida, puedo separar las arcadas, ver solo la una, solo la otra, darle la vuelta, ponerle de cabeza para yo saber cómo quiero que terminen todos los dientes. Cuando ya me llega el paquete de todos los alineadores, no es que yo le doy la cajita al paciente y le digo, bueno, vaya, póngaselos y ya. Necesita de atenciones periódicas en el consultorio, por lo general es cada mes. En pandemia, yo por extender las citas por este tema, les alargaba, les daba un poco más delineadores para que lo hagan en casa, pero si es que pueden venir cada mes, es lo ideal. Si necesita un control, yo tengo que colocar ciertos elementos en boca que son igual transparentes y hacer ciertos procedimientos en boca para que el paciente siga utilizando y pueda ver su cambio y lleguemos hasta la etapa final del tratamiento. Entonces, tiene que ser realizado y seguido por un profesional. De acuerdo al número de alineadores en el planificación digital, el paciente ya va a saber un tiempo estimado de su duración de tratamiento. Puede ser que sea tres meses, seis meses, un año, pero eso ya se lo va a saber ya previamente antes de, digamos, contratar el servicio, pagar el servicio. Entonces, el paciente dice, no, yo no tengo, yo me voy de viaje, uy, no alcanzo, ok, entonces no ha pasado nada. Entonces, pueden hacerse este diagnóstico si ustedes están interesados, hacen el diagnóstico, en ese vamos a valorar cómo quieren ustedes terminar el tratamiento, cómo sería su posición ideal de los dientes, cuántos alineadores necesitan, cuánto tiempo va a durar y también cuánto va a ser el costo del tratamiento. Entonces, si no va a haber sorpresas después, entonces, siempre eso se planifica con anterioridad. En cuanto a los resultados, muchas personas me preguntan, ¿cuál es la diferencia con los brackets? ¿Es mejor los brackets? ¿Es mejor este? Y tiene ciertos beneficios del uno y el otro. En cuanto a resultados, ya Invisalign, o esas técnicas de alineadores tienen ya bastantes años de estudio, cada vez son más precisos los resultados, entonces yo casi lo ocupo para todo, pero en ciertos casos en los que hay dientes súper, súper rotados, casi 360 un diente virado, es muy largo el tratamiento con Invisalign, podemos comenzar con elementos fijos en ese pedazo o segmento donde está más comprometido el movimiento y luego, posteriormente, empezar el Invisalign. Entonces, es necesaria la evaluación inicial para que asesorarles y ver la forma más eficiente de que su tratamiento camine. entonces, las ventajas y desventajas de estos son prácticamente, si es que el uno está fijo, actúa 24 horas, los alineadores actúan cuando el paciente se los coloca, entonces, a un adolescente darle esta responsabilidad es un poquito presionante, una persona que ya es adulta ya lo apaga, se costea su tratamiento, ya es más responsable, se los coloca todo el día y quiere ver cambios y está animado y todo va perfecto. En cambio, una persona que no está comprometida va a ver resultados mínimos, va a hacer un tratamiento súper largo, entonces, esa es la desventaja que dependo 100% de la colaboración y de los ánimos del paciente por terminar su tratamiento. Y bueno, las ventajas de esta técnica son principalmente la parte estética y el hecho de no llevar un braque, de no llevar un alambre es una ventaja maravillosa por comodidad, por higiene y no vamos a tener estos lastimaditos porque el braque lastima a veces el labio por dentro, entonces, te queda la comida, atrapa más bacterias, en cambio, limpia y se la hayan, ustedes comen, se sacan para comer, se lavan los dientes y se lo colocan, entonces, súper higiénico, súper cómodo, entonces, por ese lado, es súper maravilloso, es un aparato casi que mágico que la gente si me pregunta, no hay nada que haya cambiado en ortodoncia, no hay algo nuevo, pues, esta es la solución, si es que quieren algo moderno y algo novedoso y que es también eficiente como un aparato fijo que son los brackets. Vamos a ver ahorita otras imágenes de tratamientos donde podemos ver, bueno, como les decía, necesitamos fotos del paciente antes, después, radiografías, porque es un tratamiento de ortodoncia igual que el otro en el que tenemos que devolverle armonía, función y todo al aparato masticatorio. vemos en la otra un paciente como comenzó con su mordida, se hizo una expansión de la arcada, se empujaron los dientes para que sean redonditos y mejore así su función y también la parte estética. Vamos a ir con otra imagen, estos son los elementos que puede llegar a requerir un tratamiento de ortodoncia invisible, se utilizan elásticos, no es así tan facilito, solo me pongo y ya también necesitamos en etapas colocar los elásticos y vemos cómo se ven en fotografía estos alineadores que son totalmente transparentes. Esto es en sí de lo que se trata la ortodoncia invisible, pueden ser de 20 alineadores, 50 alineadores y va a depender de la cantidad de tiempo que ustedes los utilicen, ustedes van a ir colocándose cada alineador y cuando ya ven que les queda porque el primer día va a entrar apretado y va a generar una presión, el dolor va a haber una presión, no es un dolor como el de un bráqueo o de un diente que lo estamos jalando pero sí va a haber una presión, el dolor es mucho menor que la ortodoncia pero va a haber una presión, entonces cuando ustedes ya dejan de sentir la presión y el alineador está flojo, es tiempo de ir al segundo alineador, tercero, cuarto y si es que ya acabaron con los que les envié, pues adelantamos la cita o mantenemos la cita que teníamos previsto y ahí les entregaré otra secuencia de alineadores para que ustedes lo sigan utilizando y se sigan colocando en casa, como les decía, si es que un paciente no cumple con el tiempo de uso o pierde el alineador, eso es un retraso grande, esto recuerden que viene de otro país, entonces ustedes me dicen ¿sabe qué doctora? se me perdió el alineador, ¿qué hago? ok, le digo utilice el alineador anterior y me toca mandar a fabricar nuevamente el número por ejemplo el 15 y de ahí esperar una semana o dos semanas lo que se demoren en enviar y que salga de aduana entonces es un retraso para el paciente y también para mí porque se me alargan a mí las visitas del paciente al consultorio vamos a ver otra imagen que es la última y es cómo se cómo viene el paquetito cómo son aquí está bueno en boca y cómo es fuera de boca vemos la cajita en la que viene la marca de alineadores que utilizo yo que son Invisalign si ustedes quieren googlearlo encontrarlo en internet ponen alineadores estéticos y les va a salir de primero Invisalign y estos son los que les digo que son los más viejos en el mercado y que han hecho más estudios entonces son los que por ahora estoy utilizando yo y me ha ido súper bien bueno con todos estos elementos que les he enseñado hoy técnicas de ortodoncia para mover dientes corregir sonrisas pienso que ya es una motivación a que todos ustedes si es que ven que todas sus fotos no sonríen que siempre están serios si ven su celular y ven que en ninguna foto están sonriendo pues tómense una foto sonriendo y ven que es lo que no les gusta vengan a un diagnóstico digital ahí vamos a ver cómo mejorar todo esto para que puedan disfrutar sonreír si es que se realiza en el tratamiento digamos ahora en estas fechas quizá para diciembre si acabe esta pandemia y puedan volver a socializar y sonreír tomarse fotos con sus amigos o familiares entonces es una alternativa súper eficiente y buena que les recomiendo a aquellos que si están comprometidos un poco con la estética la exigencia en el trabajo o su entorno social en el que se desenvuelven y no quieren utilizar brackets o frenos y bueno con esto concluimos el capítulo de hoy y espero verlos en un próximo programa las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 presentó salud dental hasta la próxima ¡Gracias!